Amigos, aquí estamos en la costa de Mar del Plata, una noche lluviosa en la Ciudad Feliz. Estamos en un sector donde realmente es la rompiente de las olas. Y por lo generalmente, ¡opá! Por lo generalmente, los días de tormenta y lluvia, esto se suele cortar. Todavía no está cortado, pero es un fuerte oligaje en lo que sería exactamente en el Paseo Dávila. El microcentro para el sector norte de la ciudad. Miren lo que es el horizonte, con los barquitos adornando toda esa línea recta. Exactamente, no sé si estarán pescando o será alguna protesta portuaria de los trabajadores ahí del pescado. Pero estar acá, sentir la lluvia, es realmente magnífico, es hermoso. Ahora vamos a ver si podemos registrar alguna rompiente en vivo, porque como ven, hasta en la vereda llega. Mira, estos autos están bañados por el mismo impacto de las olas. Es realmente buenísimo. Les dejamos estas imágenes. Mucha lluvia, hace frío. Ahí viene una ola, mirá. Ahí viene una ola. Vamos a ver si impacta o no impacta. Bienvenidos a la ciudad de Mar del Plata. El rocío de las olas te moja, te empapa toda la cara. Es increíble. ¿No lo ves? Bueno, si esto continúa así, seguramente se tendrá que cortar este paseo. Y mirá acá en una regla estamos corriendo. Ahí está. Como algún antecedente, esto muchas veces se rompió por la fuerza de las olas. Mirá al amigo ahí, intentando las olas. Mirá acá. Hoy se baña acá. Muchas veces se rompió todo lo que es esta pared de cemento. Y tuvo que ser reforzada varias veces. En este caso, bueno, disfrutar esto. Mirá al amigo. Estamos haciendo esta travesía, pero les recuerdo que es medio peligroso cuando las olas son muy fuertes. Todavía está ahí, nivel medio. Una maravilla de la naturaleza. Escobería. Y en este caso, al uso de los acercos de la naturaleza. Escobería. Hay que ser bien. Escobería. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.